Bueno, muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo hablando sobre TuxGuitar, que es un software de edición y creación de partituras y tablaturas que creo que os puede resultar muy útil para los guitarristas y los bajistas y para el resto de músicos en general también. Para mí fue un gran descubrimiento porque llevaba tiempo buscando un software para crear tablaturas y partituras para las clases y bueno, había probado otros como Guitar Pro, lo que pasa que como tenías la versión de pago, o tenías que utilizar la versión de prueba o tener que descargarte una llave, entonces bueno, con TuxGuitar a mí lo que me encanta es que al ser un software libre pues te quitas de todos esos problemas, del riesgo de descargarte una licencia por ahí extraña que comprometa la seguridad de tu sistema y todos esos problemas. Entonces bueno, os paso a explicar rapidito, esta es la web oficial que os pongo en el enlace de la descripción, aquí tenéis los diferentes ficheros en función del sistema operativo con el que trabajéis, yo como soy de Windows pues me he descargado este de Windows, aquí se os abre una pestaña nueva en la que se descarga de forma automática, se os descarga un archivo ejecutable como este que tengo hoy aquí en el escritorio y nada, la instalación la verdad que es muy sencilla, como cualquier otro programa, facilito, dándole todo a seguir, a seguir, hasta el final y cuando terminéis pues os aparecerá ya aquí en el escritorio vuestro pingüinito con la guitarra preparado para darlo todo y nada, pues aquí os voy a explicar un poquito la pantalla, esta es la pantalla principal y bueno, os voy a explicar un poquito las partes básicas y luego si veo que os gusta, que tiene buena respuesta el vídeo pues podría hacer un tutorial más extenso o algunas clases explicando algo en concreto o ya veré, ¿vale? Entonces bueno, aquí como veis nos aparece por defecto ya con las partituras, el pentagrama y la tablatura y bueno, os voy a enseñar primero los modos de configuración de vista, ¿vale? para en función de lo que queráis hacer me parece bastante útil, lo primero que se debería de configurar, tenemos aquí en la pestaña de ver tenemos la opción de activar la partitura, desactivarla, dejar solo la tablatura, dejar solo la partitura entonces bueno, yo la forma en la que trabajo, tengo las dos abiertas y luego cuando quizás si lo quiero exportar o quiero exportarlo en PDF, que se puede también exportar tanto en PDF como en su propio nombre de archivo de Tux Guitar y también en el de Guitar Pro, en el formato de Guitar Pro, que eso también es muy interesante y en MIDI pues a veces si lo exporto en PDF, exporto solo la tablatura o la partitura en función de para lo que lo necesite, ¿vale? entonces, bueno, una cosa que sí me parece interesante, cuando se utiliza, por ejemplo, se exporta solo la tablatura, perdón pues el ritmo que se escribe aquí, que hayáis escrito pues también lo muestra, os voy a enseñar como aparece aparecen las barritas, que son las negras y las corcheas o sea que es bastante completo en ese sentido también, si se quiere exportar así, ¿vale? yo de momento lo voy a dejar así completo y os voy a explicar por aquí el primer menú de composición aquí configuraríamos la velocidad del metrónomo la podemos poner en 100, 120, lo que necesitemos para cada caso estas tres opciones, yo en principio la dejaría, la que está por defecto aplicar a todos los compases esto sería pues en caso de que quisiésemos a partir de un punto determinado de un compás determinado hacer un cambio de ritmo o para si tuviésemos una marca de tiempo esto es un poquito más avanzado a nivel de edición, ¿vale? aquí le damos a aceptar lo siguiente que configuraríamos sería el compás el tipo de compás pues son 3x4, 6x8 vale, perdón, un segundito, que cerramos esto y nada, bueno, en mi caso pues lo vamos a dejar en 4x4 y os voy a explicar la forma en la que yo lo utilizo para editar y para crear las tablaturas, ¿vale? tenemos dos modos uno que es el modo de puntero y modo de selección que es el que veis que estoy ahora mismo el que aparece por defecto o tenemos el modo de puntero y modo de edición que esto lo que cambia es si queremos editar la tablatura o la partitura trabajar sobre la partitura o la tablatura entonces, por ejemplo si al ponerlo en modo de edición lo que estaríamos haciendo es escribir sobre la partitura tendríamos que ir con el ratón al punto que quisiésemos y escribirlo pero yo, para mi gusto, desaconsejo esto porque para mí es más rápido pensar en la tablatura y más visual y aparte también con el teclado se puede manejar de una forma mucho más rápida que ahora os voy a enseñar simplemente este cuadradito que veis que se está moviendo en la pantalla es el cursor donde está seleccionado que lo podemos mover con las flechas de desplazamiento izquierda-derecha para mover en las diferentes partes del compás o hacia arriba y hacia abajo para cambiar desde la primera hasta la sexta cuerda donde queramos añadir la nota, ¿vale? vamos a borrar este compás vale, entonces lo primero que tenemos que tener claro es la rítmica de lo que queremos transcribir y seleccionarla como veis al seleccionar la rítmica automáticamente se completa el compás con las figuras completándolo con las figuras que hayamos seleccionado en este caso las negras entonces por ejemplo imaginad que queremos hacer vale, perdonad que tengo esto que me está saltando todo el rato pues mi, fa, sol vamos a hacer un sol, sol la en corcheas y un mi al final simplemente tendríamos que eso ver, antes de la nota que vamos a poner seleccionar el tipo de figura y como veis automáticamente se escribe imagínate que aquí quisiésemos convertir esto en corcheas porque nos hemos dado cuenta que lo hemos escrito mal pues teniendo la nota seleccionada ponemos las corcheas y automáticamente nos completa el otro, el espacio que queda para completar el compás con un silencio vale y esto es muy facilito pues esto pero sí que requiere que tengáis bastante agilidad sobre todo para lectura rítmica para poder editar porque si no es verdad que con la tablatura solo no lo podríais hacer correctamente vale, luego otra cosita que os quería enseñar de la modo vista que tiene dos modos que me parecen interesantes es el modo página que es el que aparece por defecto en el que cuando llegamos al final de la línea automáticamente nos salta a la siguiente línea nos va completando los compases pues como si fuese una página pero puede ser que queramos utilizarlo por ejemplo para hacer una grabación en directo de un vídeo tocando encima y en este caso pues nos podría ser más útil tenerlo en modo delinear que independientemente del número de compases que vayamos agregando pues nos aparece en una línea que se va reproduciendo entonces bueno yo lo voy a cambiar lo voy a dejar en modo página y voy a cerrar este archivo y os voy a enseñar otro que tengo ya de un vídeo que hice de la canción de Niña Voladora de Juanito Macandé que si no la habéis visto os la dejo por aquí para que le echéis un vistazo con las tablaturas y las partituras y bueno os voy a enseñar aquí los modos de reproducción un poquito las herramientas básicas para la hora del estudio bueno aquí tenemos el documento lo primero que se podría configurar sería la velocidad si quisiésemos estudiarlo pues seguramente lo querramos bajarlo para estudiarlo más despacio entonces lo podríamos poner por ejemplo a 80 para escucharlo un poquito más despacio y simplemente nos posicionaríamos en la parte que quisiésemos estudiar y podríamos o darle al play aquí directamente o darle a la tecla del espacio con el teclado joder perdonad con el aviso este de Windows que me tiene frito y automáticamente como veis nos empezaría a reproducir vale pues bueno todas las funcionalidades básicas y más interesantes a la hora de reproducir y de estudiar sería el metrónomo y la cuenta atrás el metrónomo simplemente nos activa un metrónomo con el pulso a negras y la cuenta atrás lo que haría sería contar cuatro tiempos antes del compás en el que seleccionemos por ejemplo si seleccionamos desde aquí pues nos contaría cuatro y entraría vale bueno a nivel así básico el programa luego tiene muchísimas cosas más para añadir pero vamos a nivel básico esto sería un poquito todo tenéis también por aquí estos serían los instrumentos que se pueden configurar para poner otro sonido de instrumentos por ejemplo si queréis mostrar el mástil de la guitarra también se podría poner aquí el mástil encima lo hace a tiempo real y luego también tiene muchos recursos a la hora de estudiar pues tiene aquí por ejemplo para transponer cambiar de tono tiene también aquí un listado de escalas que te puede construir con bastantes escalas un constructor de acordes también que puedes añadir aquí el tipo de acorde que quieras y te aparece un listado muy muy completo e interesante de acordes para estudiar también o puedes tú dibujar un acorde aquí por ejemplo dices ¿cómo se llama? un acorde que sabes tocar y no sabes el nombre ¿cómo se llama ese acorde? pues bueno tú puedes poner aquí el acorde con las notas al aire y bueno pues te da varias opciones porque es verdad que las posiciones pues en función un acorde puede ser un acorde u otro en función del contexto pero te aparece aquí la probabilidad de que sea ese acorde u otro en este caso sería un mi novena porque en la mayoría de los casos perdonad que estamos otra vez con esto en la mayoría de los casos esto sería un mi con la novena y bueno pues eso yo os invito a que exploreis el programa que lo uséis y nada bueno para despedirme darle a me gusta suscribiros al canal si no os habéis suscrito todavía que voy a seguir subiendo vídeos y contenido muy interesante y muy potente que estoy trabajando y nos vemos en la próxima chau 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 chau